Hassan Emilio Caban de Laija, más conocido como Peso Pluma, es un joven cantante de 23 años que proviene de Zapopan en el estado de Jalisco y se ha ganado un gran reconocimiento en la música regional debido a su apego a Sinaloa y a los hitazos que ha sacado. Para los que no lo vayan todavía es el que canta Ella Baila Sola, PRC y AMG. Peso Pluma en sí son un equipo como lo dice Hassan, donde él es la imagen y quien pone el rostro para todo. Este equipo comenzó muy pequeño siendo de tres personas cercanas como su primo, yendo a eventos y fiestas para cantar y divertir a la gente. De ahí sale el nombre Peso Pluma, de una fiesta donde se encontraba Marco Antonio Barrera, ex boxeador que peleó en la categoría de Peso Pluma y como Hassan y su grupo eran muy flacos, tomaron ese nombre hasta que como el mismo Hassan cuenta, firma con Prajim Music y saca el Belicón, canción compuesta por su primo Roberto Laija. Pero no todo es bueno, también ha entrado a polémicas debido al contenido de sus canciones como en Siempre Pendientes JGL, tema que fue hecho por encargo para el capo Joaquín Guzmán Loera, las palabras sobre Bad Bunny durante un concierto, su posterior declaración donde pide disculpas por esas palabras, Y videos donde se le nota el haber consumido ciertos productos. Actualmente está creciendo mucho, tiene un remix de reggaeton bien pegado, colaboraciones con gigantes como Alemán, Becky G y Nicki Nicole y al parecer como se está viendo su camino, lo único que le espera es ser uno de los top artistas de México y esperemos así sea.